Antes de finalizar el 2019, la Dirección Municipal de Obras Públicas empezará a dar mantenimiento a las banquetas del Centro Histórico, ya que desde hace años presentan un notorio desgasto. Su titular, Rodrigo Mijares Casavantes, comentó que buscarán trabajar con Secope para atender otras áreas como son los camellones y bulevares. Bueno, en este momento estamos metiendo la rehabilitación de calles, la rehabilitación de espacios verdes, de espacios públicos y bueno, la rehabilitación en general también de algunas banquetas y algunas rampas de accesibilidad a las banquetas. De hecho, en Bulevara 20 de noviembre, casi enfrente de Soriana, está el camillón destrozado y ¿se podrá hacer algo en esa situación? Bueno, pues ahí tendríamos ya que estudiarlo y ver la manera de trabajar en conjunto, tal vez con Secope para ir llevando a cabo este tipo de proyectos. También tenemos lo que es el túnel por ahí por la escuela normal, de la avenida normal enfrente del lago de la China, este, ese túnel también está para... Gracias. 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 Gracias.